Hola a todos, mi nombre es Masaaki Yamagiwa y soy el productor de Sony Computer Entertainment Japan Studio para Bloodborne. Hoy me gustaría acompañaros por el principio de Bloodborne. El juego empieza con el personaje principal llegando a Jarham con un propósito concreto. En esta escena vemos al personaje a punto de recibir una transfusión tras firmar un contrato con el doctor. En el juego final el contrato se firma cuando completas el proceso de creación de personaje. Esta escena es bastante horrenda, pero es una parte crucial de la historia. Por ahora, disfrutemos de la escena. Intentad imaginar todo lo que esto podría llegar a significar. Estamos de la escena. Un estilo cremosas de Frequina Consoloposition De acuerdo, ahora nuestro personaje está despierto. Aquí empieza la jugabilidad. Estamos en este momento en la clínica Losefka. Habiendo soportado una transfusión de sangre, los recuerdos del protagonismo se han emborronado y ha olvidado por qué estaba en la ciudad. El personaje que era antes ahora está desaparecido. De acuerdo, vamos a movernos. Yarham es una ciudad maldita asolada por la plaga de la bestia, y bestias como estas pueden verse recorriendo la ciudad. La bestia viene ahora por mí. No tengo armas con las que luchar, por lo que finalmente ahora estoy muerto. Este sitio se llama Hunter's Dream, el mundo de los sueños de los cazadores. Este Einstein Dream, el mundo de los sueños de los sueños de los sueños de los sueños de sirve como base para los cazadores. Aquí puedes subir de nivel a tu personaje, fortalecer tus armas, transportarte a distintas zonas y localizaciones en Yajan y mucho más. Eso es solo un muñeco. Por ahora digamos que ella es un personaje clave en el juego. Ahora algo nos está llamando desde el suelo. Estos son los mensajeros y sirven a los cazadores. El jugador puede elegir un arma de este tipo entre tres opciones al principio del juego. Vamos a coger el cuchillo de sierra. Por supuesto puedes adquirir otras armas a través del juego. Y en un grupo distinto de mensajeros podemos elegir entre dos tipos de armas de fuego. Escojamos el trabuco. Estos mensajeros te dan un objeto, un cuadro. Esto te sirve para dejar mensajes en tus mensajeros e intercambiar información con otros jugadores. Ahora equipemos las armas que hemos recibido. Vamos a equipar el alma de filo en la mano derecha y el trabuco en la izquierda. En realidad se pueden equipar dos armas por mano y cambiar entre ellas en cualquier momento. Esto es la fuente de los mensajeros. Puedes usar la sangre obtenida al vencer a los enemigos e intercambiarla por armas y objetos aquí. Se trata básicamente de una tienda. Esto te permite transportarte entre varios lugares de Yharnam, el mundo real. Vamos a dejar el sueño y a volver al mundo real. Y ahora estoy despierto. La lámpara a la derecha del personaje es lo que conecta el mundo real con Hunter's Dream. Ahí está la bestia que me mató antes, pero ahora que voy armado, podré acabar con ella. Esta vez pude vencer a la bestia. Cuando vences a un enemigo, obtienes ecos de sangre. Hace un segundo podíais ver los ojos del enemigo brillando. Eso significa que había robado mis ecos de sangre. En este juego, dejas caer tus ecos de sangre si te mata un enemigo. Si vuelves al sitio en el que moriste, podrás recuperarlos. Pero a veces un enemigo cogerá tus ecos de sangre antes de que los recuperes. Eso significa que puedes recuperarlos matando al enemigo que los cogió. Ahora estamos fuera. Este área se llama Yharnam Central. El color del cielo presagia las dificultades que nos esperan. Estamos siendo atacados. Puedes cambiar la forma de tu arma de filo así. Cuando el arma que llevamos cambia de forma, su alcance y giro también. Para tener éxito en la batalla, hay que saber usar cada forma. Vamos a tirar de esta palanca. Una escalera cae y nos toca escalar. Acabamos de escuchar un grito desgarrador, como de una bestia huyendo. Vino del puente de ahí. Vamos a intentar llegar a él. Aquí hay una lámpara. Si la encendemos, uniremos esta localización con Hunter's Dream. Lámparas como esta están diseminadas por Yharnam. Una vez que se encienden, puede acceder a ese lugar en cualquier momento desde Hunter's Dream. Cuando veas una ventana encendida como esta, significa que hay alguien en su interior. Acércate a la ventana para oír lo que sus habitantes tienen que decirnos. Yo soy Gilbert, un amigo extranjero. Debe haber tenido un buen tiempo. Yharnam tiene una manera especial de tratamiento. Bueno, no creo que podría estar si quisiera. Pero estoy dispuesto a ayudar si hay algo que pueda hacer. El nombre de este hombre es Gilbert y sufre una enfermedad severa. Muchos habitantes de Yharnam se han encerrado en sus casas por miedo a las bestias. Presta atención para descubrir a más gente escondida como esta. Algunos pueden tener incluso información útil que podría ayudarnos en nuestra misión. Aquí hay un objeto al lado del cadáver. Puedes conseguir objetos cogiéndolos del suelo o venciendo a enemigos. Aquí hay un enemigo equipado con un escudo. Puedes cambiar la forma de tu arma de filo incluso mientras haces combos. Transformar tu arma durante un combo puede romper el escudo del enemigo, por lo que se añade un elemento de estrategia al combate. Aquí hay un grupo de enemigos patrullando las calles. Estos eran básicamente residentes de Yharnam que fueron en banda a cazar bestias. Pero empezaron ellos mismos a convertirse en ellas. Han perdido todo atisbo de razonamiento humano y se han vuelto locos. Incluso piensan que tú eres la bestia y tratan de ir a por ti. Recibí algo de daño, por lo que usaré este objeto curativo llamado vial de sangre para recuperar algo de energía. Aquí hay otro grupo de enemigos. Vamos a acercarnos sin que se den cuenta. Realicé un ataque de sigilo. El segundo ataque es un ataque visceral. Si haces un ataque cargado desde detrás puedes hacer que perda el equilibrio el enemigo. Cuando un enemigo tropiece sincroniza tus ataques para realizar un ataque visceral. Se ha juntado una pandilla más grande al final de la carretera, ejecutando a una bestia aún más grande. Hay demasiados enemigos para luchar, por lo que vamos a dar un rodeo. Veo un objeto. Vamos a cogerlo. Me han emboscado. Estoy seguro de que los fans de Demon's Souls disfrutarán de este tipo de localizaciones sorpresa de los enemigos. Y de nuevo, atacado desde un punto ciego. Es muy importante recordar dónde se encuentran los enemigos. El juego está diseñado para que incluso, si no eres bueno en los juegos de acción, puedas progresar si aprendes de tus errores y utilizas la estrategia. Suena una campana. Significa que la caza de la bestia ha comenzado. El grupo grande se ha dispersado para empezar a cazar bestias. Aprovechemos esta oportunidad para cruzar la calle. El enemigo no me ha visto aún. Es mi oportunidad. Ahora sigamos por la calle y quiero enseñaros cómo hacer un ataque visceral con un arma de foro. Si disparas tu arma justo cuando el enemigo va a atacar, el enemigo perderá el equilibrio dándonos la oportunidad de hacer un ataque visceral. Muchos enemigos ya han dejado esta zona, pero aún hay bastantes pululando. Esta es una de las áreas más difíciles de Yernan Central y muchos jugadores murieron aquí durante la alfa y en nuestros eventos de toma de contacto con consumidores. Es difícil luchar con varios enemigos al mismo tiempo, por lo que el truco para acabar con ellos es ir uno por uno y con cuidado. De aquí viene un perro. Estos perros son complicados porque se mueven deprisa. La buena noticia es que son pequeños, por lo que los disparos pueden alejarlos de nosotros. Intentaremos usar la pistola para ocuparnos de este perro. Me las he apañado para cargarme al perro. Sigamos y acabemos con el resto de la multitud. Aquí hay un enemigo de lo más molesto disparándonos desde arriba. Finalmente hemos conseguido cruzar la calle principal. En la alfa solo había una ruta por aquí, pero en el juego completo hay otros caminos tras los ataúdes. El mundo de Yarnam es muy grande y complejo, con muchos caminos y atajos secretos como este en cada fase. Explorar y encontrar rutas escondidas es una de las partes divertidas de Bloodborne. Como ya hemos llegado, vamos a bajar y a ver lo que hay. Veo a alguien. Veamos lo que tiene que decirnos. Es una cazadora veterana. Me ha dado este objeto como regalo. Uno que me permite renacer en la lámpara tras morir sin perder los ecos de sangre. Un perro está ladrando al lado de la casa. Debe sentir que alguien se esconde por ahí. Hay muchos perros encerrados en jaulas por aquí. No bajes la guardia. A veces un perro se escapa de su jaula y le ataca. Acabo de abrir una puerta a tajo que estaba cerrada desde el otro lado. Me han emboscado escondiéndose en la oscuridad, pero pude usar el sistema de recuperación para no perder toda mi salud. El sistema de recuperación es una habilidad especial que tienen los cazadores, que les permite recibir daño pero recuperar salud si contraatacas al enemigo en un tiempo determinado. El sistema de recuperación recompensa a los jugadores por ser más agresivos e intercambiar golpes con el enemigo. Esta puerta no puede abrirse desde el otro lado. De hecho, el área al otro lado es donde viene la lámpara al lado de la casa de Gilbert. Por tanto, hemos abierto un atajo al principio del nivel. Como hemos vuelto a la lámpara, tomémonos un descanso y vayamos al Hunter's Dream. La puerta de la casa que estaba cerrada antes ahora está abierta. Hay alguien dentro, así que vamos a hablar con él. El nombre del personaje es German y me da pistas sobre la historia. Recordad hablar con él a menudo para ver nueva información que pudiera tener. En la chimenea puedes usar el taller para fortalecer tus armas, pero aún no tenemos materiales para mejorarlo. Volvamos a la realidad. Hemos encendido dos lámparas hasta ahora, por lo que tenemos dos localizaciones aquí listadas. Volvemos a donde estábamos antes. Tomaré la ruta de la izquierda a través de la puerta abierta. Entremos de nuevo en esta casa oscura. Este edificio tiene dos plantas, por lo que vamos a subir al piso de arriba. Ahora estamos en el puente del que procedían los aullidos de antes. Una bestia gigantesca salta desde lo alto. Este jefe se llama bestia clérico. Es la bestia que aullaba cuando subíamos la escalera antes. Su punto débil es la cabeza. Puedes intentar cambiar la fijación del ataque entre su pecho y cabeza, por lo que voy a concentrar mis ataques en su cabeza. El jefe tiene varios ataques, incluyendo mover los brazos de un lado a otro, golpear, agarrar, machacarnos... La clave para vencerle es aprender sus patrones de ataque y adivinar cuándo es vulnerable a los ataques. Intentaré acercarme mientras ruedo para esquivar sus ataques. He atacado su brazo para hacer más daño y le he hecho retroceder por el dolor. Aquí está mi ataque y hace mucho daño. Por desgracia acabé muriendo, pero no quiero espolearos matándolo en el vídeo. Quiero que experimentéis esta intentosa lucha con el jefe y la sensación de satisfacción al vencerlo de primera mano. Espero que hayáis disfrutado. Ha sido divertido enseñaros muchas cosas nuevas del juego. Tenemos todavía mucho guardado para vosotros en lo del juego final, por lo que espero que estéis tan emocionados con su lanzamiento como nosotros. Gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.